La Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue parte del VIII Congreso del SUCA. Magníficas noticias se desprenden de esta experiencia de la cual fueron partes autoridades de la Máxima Casa de Estudios del país y la doctora Rutilia Calderón, vicerectora académica de la Alma Mater, nos comparte en torno a esta gran experiencia donde la UNAH confirma que es referente a nivel regional. Así es, con mucha satisfacción la delegación de nuestra universidad, que oficialmente éramos 10 personas incluyendo a dos de los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario. Fue muy satisfactorio recibir de manera permanente durante los dos días del Congreso el reconocimiento de rectores, vicerectores y otros delegados de las otras 20 universidades que integran el SUCA en el sentido de reconocer los avances evidentes que muestra nuestra universidad en el campo académico pero también en el campo de la gobernabilidad. Y todo ello, también el reconocimiento que es producto del proceso de reforma del cual nuestra universidad lo viene desarrollando desde el año 2005. Importante destacar, doctora, que la UNAH era la que llevaba mayor número de ponencias e incluso la señora rectora fue la ponente central de alguna de estas mesas. Así es, de hecho llevábamos ocho ponencias, pero tanto la señora rectora como la directora de investigación fueron también ponentes centrales de sus respectivas mesas. En el caso de la rectora fue la ponente central en la mesa número uno que abordó el tema de gobernabilidad y futuro del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y en el caso de la directora Leticia Salomón fue la ponente central de la mesa dedicada al tema de investigación, innovación y desarrollo. Además de las ocho ponencias que llevábamos, todas ellas tuvieron muy buena acogida, un buen debate sobre las mismas. Caso del vicerector de Orientación y Asuntos Estudiantiles que mostró con mucha transparencia cómo ha avanzado el rendimiento estudiantil, producto del proceso de reforma. El director de vinculación Universidad-Sociedad, la experiencia concreta de vinculación, sobre todo en el programa de atención primaria en salud, familiar y comunitario. Y en el caso nuestro, la ponencia que versaba sobre equidad como criterio de calidad en las universidades públicas. Y cuando se escucharon en la plenaria las conclusiones y recomendaciones de las seis mesas de trabajo, en todas ellas, podemos asegurarlo, estaban las conclusiones y recomendaciones aportadas por nuestra universidad. Y en torno a toda esta experiencia académica, doctora, ¿cuáles son sus conclusiones de cada una de las participaciones de nuestra universidad en este octavo congreso? Bueno, primero, aportes. Si consideramos la valoración general, es que la UNA, producto del proceso de reforma, de liderazgo que tiene a nivel de país, ya está con una plataforma, digamoslo así, que le permite proyectarse a nivel de toda la región centroamericana. Segundo, tenemos muchos desafíos y retos por enfrente, pero consideramos que se han venido construyendo las capacidades en la universidad para dar respuesta de los mismos. Tercero, ratificar que los principios sobre los cuales se sustenta la reforma universitaria y que orientan el desarrollo de la universidad, entre ellos la defensa de lo público, la laicidad de la educación superior, la promoción permanente de los derechos humanos son sustantivos y han ayudado a que otras universidades de la región centroamericana también se motiven a iniciar procesos de reforma estructural. Y también el otro aspecto que queremos resaltar es que se nos invitó a integrarnos a múltiples redes, porque además de Centroamérica, por ejemplo, estuvo el vicepresidente o subdirector de la agencia francesa de acreditación, posiblemente lo vamos a tener como par externo evaluador del proceso de autoevaluación institucional. Se acercaron también a nosotros las personas que han estado dirigiendo la maestría centroamericana en seguridad alimentaria o nutricional. Vamos a continuar dialogando con ellos para ver si nuestra universidad se vuelve la universidad sede de este programa regional centroamericano. Así es que además de lo propiamente del Congreso, tuvimos oportunidad de interactuar con personeros de Francia, de España, de Sudamérica, y todos ellos sumamente interesados en tener convenios y trabajos conjuntos y colaborativos con nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctora. Rutilia Calderón, vicerectora académica de la Máxima Casa de Estudios del país, comentándonos un poco en torno a la experiencia que se ha vivido en este octavo Congreso del SUCA, del cual fuimos parte este 26 y 27 de mayo recientemente pasado. Desde Ciudad Universitaria, les informó Laura Noelia Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.